Operación por comparecencia del mayor Samuel Matos y otras 11 personas vinculadas a la banda de los norteños y guarayos. Red delictiva dedicada al robo grabado, secuestro, tenencia de armas y sicariato, fue cuestionada por el ministro del Interior, Carlos Basombrío. La verdad que me hubiera gustado mucho que esa persona enfrente su juicio preso en la cárcel, lo digo con toda sinceridad. Me parece que hay una documentación muy sólida de lo que significa la amenaza a la sociedad de esta persona. Y no voy a criticar, pero digo que como ciudadano, como ciudadano, creo que habían razones suficientes para que esta persona enfrentara el juicio desde la cárcel. El titular de la cartera del Interior dio estas declaraciones junto a la ministra de Justicia, Marisol Perestello. Ambos presentaron las modificaciones al nuevo Código Penal y a la Ley del Crimen Organizado, aprobadas por el Ejecutivo. En los cambios incluido el delito de banda criminal que busca sancionar a grupos de delincuentes que se unen para cometer un delito, pero no de manera organizada. Actualmente cuando la policía detiene a grupos en estos actos, con suerte se puede lograr la tentativa del delito, con penas bajas que no corresponden a la lesividad de los actos que planean. La modificación del artículo 3.17 es respecto a la inclusión de tipo penal de la organización criminal. Es decir, la posibilidad de que aquellos delincuentes que se encuentren planeando actos criminales puedan ser sancionados de manera severa, ya que la comisión de un delito considerado crimen organizado tiene una pena de 8 a 15 años y de 15 a 20 en el caso de líderes y cabecillas de la organización criminal. Para reducir el tráfico de armas, el porte y alquiler ilegal de armas de fuego y municiones serán sancionados en el marco de la tenencia ilegal. Este cambio está enmarcado en una iniciativa y una campaña del ministerio para evitar el uso de armas y el porte de armas de manera ilegal en las calles. Plantearon también una iniciativa constitucional para la ampliación del plazo de detención de 24 a 72 horas para efectos de investigación criminal, incluir los delitos vinculados al crimen organizado en el plazo de 15 días. Nosotros consideramos necesario que en un país que tiene los niveles de inseguridad que tiene el nuestro, ampliar el plazo que supone una modificación constitucional se hace necesario para que la policía y la fiscalía puedan hacer su trabajo y en esa etapa no se produzcan liberaciones indebidas por falta de tiempo.